Hola chicos, como se habrán enterado, ayer ha sido un desastre aquí en Punta Hermosa. Ha caído el peor huayco en mi historia casi. Bueno, estas son las cosas que se necesitan para empezar a ayudar y poder recuperar Punta Hermosa todos juntos. Bueno, se necesitan retroexcavadoras con cucharas grandes y medianas. Alguien que nos pueda alquilar o que pueda donarnos esto, las retroexcavadoras. Se lo agradeceríamos un montón. Sogas, botas de hule talla 40, 41, 42. Sacos de comida, cubiertos descartables, platos descartables, vasos descartables, cintas de seguridad, agua, palas, escobas industriales, balones de gas, linternas, preferiblemente las de la cabeza para poder ahora trabajar hasta tarde en la noche porque creo que se vienen todavía más lluvias. Todas estas cosas las puedes dejar en el centro de acopio en el colegio aquí de Punta Hermosa. Esperamos tu ayuda. Sacos de arena también. Sacos de arena también. Esperamos tu ayuda, que todos juntos vamos a sacar a Punta adelante como siempre lo hemos hecho. Unimos.